De manera trágica, murió la señora María Elena Núñez Acevedo, de 73 años de edad, cuando estaba manipulando un molino y la bufanda que llevaba en la cabeza se enredó en el motor. La víctima sufrió graves lesiones en su rostro que le provocaron la muerte. Según testigos, la mujer desde tempranas horas se levantaba todos los días para atender su negocio y ganarse el pan de cada día, sin imaginarse que con su propio equipo acabaría con su vida. Versión de un cliente que se encontraba al momento de la desgracia indica que María Elena estaba procesando un maíz cuando al echar andar el molino, la bufanda que usaba para protegerse del frío se enredó en el eje de la máquina. Los bomberos unidos atendieron la emergencia, pero Núñez Acevedo ya no presentaba signos vitales. La tragedia se registró la mañana de este jueves en el barrio José Antonio Sánchez Salazar, municipio de Ginotepe, departamento de Carazo. María, una mujer reconocida en su comunidad, desde hace varios años trabajó en su propio negocio, que le generaba ingresos para poder costear los gastos de su hogar. El médico forense determinó que la causa de la muerte fue un trauma cráneo severo. La fémina fue jalada bruscamente, impactó su cabeza contra el molino, lo que le provocó un trauma cráneo severo y una profunda herida en el rostro que le causó la muerte. María era propietaria de Molinos Sánchez, número 2. En Nicaragua, los trabajadores informales representan el 80% de la fuerza laboral y ganan el 15% menos que los formales. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, cada año hay alrededor de 2,6 millones de muertes por causas laborales o relacionadas con el trabajo. La Organización Internacional del Trabajo también estima que esas muertes por causas laborales han crecido un 15% desde el año 2015. Esto significa que cada vez más personas pierden la vida mientras desempeñan su trabajo formal o informal. La mayoría de las muertes por causas laborales se deben a enfermedad. No obstante, los accidentes de trabajo suponen un 12,7% con alrededor de 330 mil casos cada año.